¿Qué es el pañales de tela? Bienvenidas y bienvenidos al taller online sobre pañales de tela de crianza natural. Mi nombre es Ramón Ollé y durante los siguientes minutos os voy a dar una charla breve de introducción a lo que serían los pañales de tela. Los pañales de tela es un tema que está bastante de actualidad por el tema de la ecología, por el tema de la economía, y es una opción y una alternativa muy viable a lo que sería el uso de pañales desechables. Para entender lo que son los pañales de tela, vamos a empezar por los conceptos básicos. Todo pañal debe tener dos funciones. Una es actuar como parte absorbente, es decir, recoger el pipí y ser depósito de lo que serían las deposiciones, y debe tener también una parte impermeable, que proteja ese pipí para evitar que salga del absorbente. Este es el esquema básico y sencillo de pañales de tela, y nosotros lo que vamos a hacer aquí es enseñaros cómo funciona a este primer nivel. Lo primero que necesitamos es un absorbente y un cobertor. El cobertor quizás sea la pieza fundamental de los pañales de tela. Aquí tenéis un cobertor, en este caso de talla pequeña, porque sirve de una doble función, hace una doble función. Por una parte nos monta o sirve de esqueleto a lo que será el soporte para el absorbente, y por otra parte la función de impermeable, como ya os he comentado. Técnicamente es quizá la parte más compleja y más complicada. No es una parte, digamos, como la que utilizaba la abuela, sino que es una parte que ha sido modernizada, y ahora se utiliza materiales de alta calidad. Por ejemplo, la parte impermeable que tenemos aquí está elaborada con un tejido que es poliéster, donde está estampado en la parte exterior, y por otra interior que está formada por un laminado de poliuretano, que tiene la función de impedir que el líquido salga afuera. Este poliuretano además tiene microagujeritos, está microperforado que se llama, y esta función además nos permite que sea transpirable, lo cual es muy muy importante de cara a mantener a una temperatura constante y agradable lo que es el culete leve. Si no pudiera transpirar, imaginaos lo que pasaría. Se recalentaría el culete y podríamos tener más irritaciones. Este pañal, este cobertor, como veis, tiene diferentes sistemas de ajuste. Por un lado tenemos lo que sería esta parte de aquí, donde aparecen toda una serie de botones, que permiten modificar la talla de lo que sería el pañal. El bebé va creciendo y naturalmente el pañal se tiene que ajustar a la medida correspondiente. Veréis que hay diferentes filas de botones, estas de aquí corresponden a la talla. Ahora está abierto y se puede cerrar, simplemente con el clic cerrando en la posición que veis, para hacerlo de talla pequeña. Así tendríamos un pañal adaptado a lo que sería un bebé pequeñito. Esto que nos queda aquí sería la fila de broches para el ajuste diario. Aquí lo podéis cerrar sobre el bebé a la medida que le corresponda. Es interesante observar que, fijaos que utilizamos siempre broches para nuestros cobertores. Hay la posibilidad de utilizar otros sistemas, como sería el velcro, pero creemos que es un poco más engorroso, sobre todo de cara a la hora de lavar, a la hora de que no se enganche con la otra ropa, a la hora de que le pueda molestar al bebé, y por eso siempre preferimos utilizar lo que es el sistema de broches. Para colocar el absorbente, a medida que va creciendo, como he dicho antes, se puede abrir para ir ajustando la medida del bebé. Para colocar el absorbente, fijaos que la parte interior, este cobertor tiene dos solapas o alas laterales, que permitirá sujetar cualquier compresa, absorbente, pañal que se le meta dentro. No es un sistema que tenga unos clips especiales para unos determinados absorbentes, sino que es universal. Podemos utilizar cualquier tipo de absorbente. Cuando lo eres pequeñito, lo que va a hacer va a ser muchas veces pipí o caquita, pero de poca cantidad. Con lo cual, lo más ideal es utilizar como absorbente algo tradicional, como sería una gasa. En este caso es una gasa de algodón de doble hilo, que lo que tenemos que hacer simplemente es introducir dentro del pañal, aprovechando estas solapas o estas alas que tienen lateralmente. Simplemente la doblamos, ahora os explicaré cómo se hace, y la ajustamos colocándola dentro de las solapas. Una vez hecho esto, tenemos nuestro pañal montado, tenemos que fijarnos que la tela no sobresalga de los laterales para evitar que el pipí pueda salir fuera y calar en la ropa. Y una vez hecho esto, simplemente es cuestión de coger el pañal y colocárselo al bebé. Ahora lo cerraríamos con estos broches superiores. Tenemos dos filas de broches. ¿Para qué? Para ajustar por un lado cintura, a la medida que sea, por un lado y por otro. Y por otro lado podemos ajustar la pierna. ¿De acuerdo? Esto de aquí iría en la posición que estés viendo aquí. ¿De acuerdo? Pero si el bebé tuviera una pierna muy gorda, que puede darse el caso, lo que podemos hacer es darle más margen y pivotar este cierre para ajustarlo al botón que está más hacia la derecha, dejarle más espacio para lo que sería la pierna del bebé. Si os fijáis también, en el lateral aparece una telilla cosida de esta forma para evitar fugas y escapes. Sobre todo si es un niño y el niño apunta hacia donde va a ir el pipí, puede resultar de interés que el pañal, el cobertor en este caso, cierre bien y evite que el pipí se escape por una parte lateral. Así le dará tiempo al absorbente para poder recoger lo que es el pipí que ha hecho. Esto nos va muy bien para cuando son niños pequeños, desde prácticamente el nacimiento o desde que empezamos a utilizar pañales y hasta aproximadamente los 6 meses de edad. Suele ser suficiente como para absorber este tipo de pipís. Para que veáis un poco la gasa, la voy a desplegar. Es una gasa de 70x70, de doble hilo, de algodón. ¿De acuerdo? Si fuera más grande, el problema sería que al doblarla tendríamos un paquete un poco demasiado grande para lo que sería el culete del bebé. Con lo cual, la medida estándar que habitualmente se utiliza es esta, 70x70, que suele ser suficiente. También hay de 80x80, que hace una compresita plegada un poco más grande, pero, bueno, de alguna manera tampoco no es demasiado problema. Doblarla es sencillo. La regla que seguimos es un poco doblarla por la mitad y luego en tercios. Tercio y tercio. Como es cuadrada, es igual en qué sentido lo hagáis. De esta manera, os aseguramos de que el ancho de lo que es la compresa formada cubre exactamente lo que es la anchura del cobertor. Como es muy larga, tenemos que seguir doblandola. Esto dependerá de cómo hayamos acortado o agrandado lo que es el cobertor y, en este caso, simplemente un poco a ojo se puede coger la medida y doblarla en tercios. ¿De acuerdo? Aquí lo veis. Ahora haremos la introducción dentro de lo que es el cobertor y tendríamos listo lo que es el pañal. Este sistema tiene varios nombres. El más conocido es el sistema de dos piezas o todo en dos, que también se llama así, porque permite, por un lado, tener el cobertor y, por otro lado, tener lo que es el absorbente. Y es muy, muy conveniente porque a la hora de lavar podemos lavar por separado el absorbente y por separado el cobertor. El cobertor es un poco más delicado por el material con el que está hecho. ¿De acuerdo? El absorbente habitualmente suele ser algodón, un material muy resistente, que se puede lavar tranquilamente en lavadora, a temperatura incluso elevada, sin que haya ningún problema. Cuando el bebé crece, lo que tenemos que hacer es sustituir este cobertor aproximadamente hasta los siete, ocho, nueve meses podemos utilizar este cobertor. Digamos que iría desde los tres kilos hasta los ocho, nueve kilos. Y habría que sustituirlo por uno más grande, el de talla única que se llama. Este cobertor de aquí es exactamente igual en cuanto a forma de construcción de lo que sería este cobertor, pero es más grande, como lo podéis ver aquí. Vamos a desplegarlos para que lo veáis un poco. Y en este caso este cobertor nos cubriría desde aproximadamente los cinco o seis kilos hasta los quince kilos, dieciséis kilos, que es cuando el bebé ya deja el pañal. La idea es exactamente la misma. Si os fijáis, también tiene unas solapas o las aquí, donde va a ir recogido el absorbente para que no se nos mueva y simplemente es cuestión de cerrarlo y ajustarlo como antes a lo que sería la medida del bebé. Las gasas se nos van a quedar pequeñas, no porque no quepan, sino simplemente es porque no va a tener suficiente absorción. Entonces, en lugar de gasas se pueden utilizar otro tipo de absorbentes. ¿Qué más absorbentes tenemos? En este caso, para utilizar un pañal ya de talla un poco más grande, tenéis, por ejemplo, lo que sería un pañal predoblado. Este de aquí que es de talla pequeña y también hay otro que es de talla grande. Este pañal sería como una especie de gasa que se ha doblado sobre sí varias veces y que nos ofrece diferentes capas de absorción. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cuatro capas, cuatro capas y ocho capas. Con lo cual, ya está como predoblado o plegado. Sin embargo, como veis, hay que doblarlo para poderlo introducir correctamente. Aquí es mucho más fácil, ya tenemos unas líneas de guía. Simplemente cerramos así. Si hace falta, cerramos también un poquito a lo largo y como veis, cogemos y lo colocamos dentro. Sería una especie de equivalente a la gasa, pero de mayor capacidad de absorción. Cuanto mayor sea el BB, menos pipí en cuanto a frecuencia hará, pero más cantidad hará. Con lo cual, necesitamos tener una absorción un poco de más capacidad. Además, si os fijáis, no sé si se verá mucho, está trenzado de manera un poco especial porque tiene como una especie de cuadraditos o rombos que lo que permiten es absorber la máxima cantidad de líquido. Pensad que esto no es mágico, no tiene geles de polisacrato como tienen los pañales desechables, sino que aquí va a peso. Cuanto más peso y más grande sea el absorbente, más pipí chupará. Y sí se pueden hacer cosas como, por ejemplo, este diseño especial para que absorba más, pero tampoco que sea una cosa mágica y pueda absorber una enorme cantidad de líquido. ¿De acuerdo? Tenemos este absorbente de esta forma. Tenemos otros absorbentes, por ejemplo, este de aquí, que sería para bebés ya mucho más grandes, que, como veis, tiene la forma de reloj de arena que es muy parecida o prácticamente idéntica a lo que es la del cobertor. Es un absorbente que cubre toda la superficie de lo que sería el cobertor. Hay que meterlo con cierta calma adentro para que se pueda utilizar correctamente. y la ventaja que tiene es que es muy grande y ofrece mucha absorción. Fijaos en una cosa curiosa. Este de aquí es doble. Tenemos la posibilidad de utilizarlo por separado o bien junto. A medida que va creciendo el bebé veréis que es necesario cada vez añadir más absorbencia. Sobre todo si es, por ejemplo, una situación de noche en la que le vamos a dejar con el pañal durante varias horas, quizá conviene reforzar el absorbente y utilizar en lugar de uno utilizar estos dos de aquí. Costaría un poco más meter pero se puede hacer sin ninguna dificultad. Y tendríamos un pañal en este caso de dos piezas que nos iría muy bien durante toda la noche para absorber el pipí que va a hacer el bebé. ¿Cuántos pañales necesitamos aproximadamente? Si solo vamos a utilizar pañales de tela pensad que tenemos que cambiarle pues 8, 9, 10 veces cuando es pequeño 5, 6, 7 veces cuando empieza ya a ser un poco mayor. Con lo cual tenemos que pensar que los pañales de tela tenemos que lavar tenemos que secar y tenemos que utilizar. Nosotros tenemos una regla aproximada que es utilizar o tener disponibles tantos como necesitas en un día multiplicado por 3 para dar tiempo a lavar y a secar. ¿De acuerdo? Cobertores lo mínimo si solo utilizamos pañales de tela lo mínimo sería tener 3. el que lleva puesto el que le vamos a poner que tenemos ya preparado y uno de recambio por si fuera necesario lavar el cobertor porque se hubiera manchado o lo que fuera. ¿De acuerdo? En cuanto a absorbentes necesitaríamos el triple de los que necesitamos durante un día. Si es pequeñito y utilizamos gasas como esta a lo mejor usamos 8 o 9 gasas al día o más con lo cual se recomienda tener 30 gasas aproximadamente. Pensad que las gasas al ser de esta forma al no estar comprimida la tela se secan muy rápidamente con lo cual con que haga un poco de sol y de aire rápidamente las tendremos de nuevo disponibles. Cuando es un poco mayor y utilizamos absorbentes de otro tipo como estos que os he enseñado aquí necesitaremos quizá entre no sé 20 y 25 pañales aproximadamente absorbentes en este caso. Es un poco la cantidad que se podría necesitar digo si exclusivamente queremos utilizar pañales de tela. Y para lavar lo que tenemos que hacer siempre es lavar absorbente y cobertor por separado porque requieren tratamientos diferentes. La idea básica es cuando está el cobertor con el pañal y tenemos que hacer el cambio a la hora de sacar el absorbente lo guardamos lo guardamos hasta lavar con otros absorbentes más. La idea en este caso es este absorbente de aquí guardarlo en un sitio en un cubo cerrado que puede estar lleno de agua o no. ¿De acuerdo? Hay que guardarlo en un cubo cerrado porque el pipí va a hacer olor. El pipí que tiene este absorbente va a oler y no es algo agradable que queramos tener todo el día. En este caso lo podemos guardar como digo en un cubo cerrado con tapa para que el olor no se propague o nosotros recomendamos también guardarlo en un cubo con agua. ¿Para qué? Para que el agua vaya haciendo un preaclarado del pipí que tiene el absorbente vaya quitando ese pipí del pañal y de esta manera el lavado sea mucho más eficaz. ¿De acuerdo? Para hacer esto yo recomiendo nosotros lo vendemos pero puedes encontrar fácilmente utilizar una red de nylon como esta donde se van a ir guardando lo que serían los diferentes absorbentes. ¿Vale? Simplemente lo ponéis en el cubo lo llenáis de agua y vas introduciendo lo que serían los diferentes absorbentes. Cuando hay que cambiar el agua que se recomienda hacer un par de veces al día lo que se hace es se coge la red se deja de lado el cubo se vacía se llena de agua y se vuelven a guardar lo que serían los pañales. Y ahora de meter la lavadora yo recomiendo lavarlo sin la red es más fácil manipular esto sin mancharlos tanto cogiendo la red y simplemente volcándola dentro de la lavadora. ¿Vale? Sería la manera en la que podemos utilizar esta red para facilitar un poco el trabajo. Los cobertores nunca se deben sumergir en agua porque son más delicados. ¿De acuerdo? Se puede lavar a mano o se puede lavar en lavadora en un programa un poco más delicado. Las piezas absorbentes se puede lavar en teoría hasta 90 grados pero no conviene en tanta temperatura. Únicamente conviene lavarlas a alta temperatura si podéis prever que hay algún resto de bacteria que convenga eliminar. Por ejemplo si el bebé tiene descomposición o diarrea que sabemos que hay bacterias malas conviene en este caso utilizar temperaturas elevadas para asegurarnos de eliminar el máximo de bacterias posibles. Creo que a 60 grados o así las bacterias principales ya se eliminan en este caso todas. Lo que veis aquí son absorbentes todos blanqueados y todos de algodón. Pero hay otros materiales que tienen propiedades diferentes. Un material que nos gusta a nosotros bastante es el bambú. Para que veáis cómo son los absorbentes de bambú aquí tenemos dos. Un absorbente de bambú de color blanco lástima que no estéis porque el tacto es súper súper agradable es muy muy diferente que tiene propiedades muy buenas. El bambú es bactericida y fungicida. No pueden crecer ni bacterias ni hongos dentro de lo que es el bambú. La proteína que ofrece estas propiedades en el bambú natural se mantiene a la hora de hacer el tejido y ofrece estas características que son muy interesantes de cara a utilizarlo como absorbente. Para que os hagáis una idea absorbe tanto o incluso más que lo que es el algodón y se puede lavar exactamente igual con lo cual es un material muy muy bueno de cara a la piel del bebé. Y este de aquí es de bambú carcoal que se llama que está trazado un poco como forro polar para que además de absorber mantenga el culete del bebé seco en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Esto sería absorbentes de bambú. Hay otros absorbentes como por ejemplo este de aquí que es de cáñamo y algodón. Este es un absorbente doble como este que os he comentado aquí pero que tiene una característica que si no sé si se verá mucho es muy finito no es tan grueso como otros absorbentes sino que es bastante bastante fino. Con lo cual le da gran movilidad al bebé. El cáñamo combinado con algodón ofrece una característica interesante y es que chupa mucho pipí chupa mucho líquido es decir se engrosa mucho su volumen a la hora de absorber el pipí. Con lo cual puede ir bien para no darle al bebé demasiado volumen en cuanto al pañal que se va a utilizar y hacer que vaya un poco creciendo a lo largo de la noche porque se usa mucho durante la noche. En este caso absorberá mucha cantidad el problema que tiene es que el absorber lentamente el cáñamo va muy bien para absorber y crecer mucho en volumen pero lo absorbe lentamente con lo cual muchas veces lo que se hace es una combinación entre cáñamo y algodón y algodón si tenemos este tipo de pañales podemos si queréis utilizar esta combinación entre lo que sería un primer absorbente una primera capa de algodón y debajo una capa de vaca o de soporte o de relleno o de lo que queráis llamar de lo que sería cáñamo y algodón el pipí lo recogerá este algodón y cuando empiece a saturarse este de aquí irá poco a poco recogiendo la humedad ¿de acuerdo? poco volumen tenemos un pañal que es relativamente delgadito pero que va a ir muy muy bien durante lo que sería la noche en este caso o durante las horas que necesitemos utilizar el pañal para el bebé ¿de acuerdo? es otro material que hay y por último tenemos un material que es lo opuesto a lo que sería el cáñamo y algodón que es la microfibra la galleta de cocina tradicional este caso en este caso es un absorbente muy grande que tiene bueno dos partes esto es un poco indiferente esto de aquí absorbe muy rápido pero si os fijáis no sé si se va a ver un poquito el tamaño en comparación es mucho más grueso la microfibra que lo que es el cáñamo y el algodón y absorben prácticamente lo mismo va muy rápido rápidamente rellena sus huecos de agua sin crecer más en cuanto a volumen y se tarda mucho más pero de alguna manera ocupa mucho menos volumen inicialmente ¿vale? es un poquito la contraposición que hay con lo cual si tenéis niños a los que se escapa el pipí por el motivo que sea porque no aguanta bien el cobertor o lo que fuera utilizar microfibra es una buena solución o alternativa para probar a ver si podemos recoger rápidamente todo ese pipí que hace no lo he comentado hasta ahora pero uno de los problemas principales de lo que es los pañales de tela no es tanto el pipí como las caquitas ¿de acuerdo? entonces cuando yo tengo mi pañal de tela y lo monto lo que tengo es como cualquier absorbente vamos a montarlo ¿de acuerdo? lo que tengo es un pañal con su cobertor con su absorbente y claro en esta superficie se va a recoger el pipí ¿vale? es ideal bueno es perfecto va aquí pero ¿qué pasa con la caquita? ¿qué ocurre entonces con la caquita? la caquita es yo creo que para mí el principal inconveniente de lo que son los pañales de tela a la hora de lavarlos y manipularlos ¿de acuerdo? para intentar salvaguardar el tema de las caquitas existen una serie de forros como estos de aquí estos forros nos permiten simplemente cortamos una una hoja colocarlos encima de lo que sería el absorbente cobertor absorbente forro equivaculete del bebé y este forro va a hacer dos funciones la primera función va a ser la de proteger el pañal ¿de acuerdo? si se hace caquita esperemos que básicamente la haga aquí con lo cual a la hora de limpiar lo que es el absorbente y el cobertor va a ser mucho más fácil simplemente es cuestión de coger esto de aquí y tirarlo no al inodoro sino a la basura porque no se deshace esta telilla tan fácilmente y se obstruiría el inodoro y además hará otra función que es mantendrá el culete seco como esto no absorbe prácticamente líquido el absorbente hará esa función de absorber el líquido se quedará aquí y el culete prácticamente le quedará seco ¿vale? es un material hecho a partir de viscosa que no se deshace con el agua de ahí que se puede utilizar como protector y que nos da bueno una protección adicional a la hora de lavar o de limpiar lo que sería el pañal el pañal de tela ¿de acuerdo? hay en forma de hojas de este estilo de rollo de hojas hay 120 hojas y también tenemos en forma de como servilletitas ¿vale? son parecidas esta es un poco más fin esta es un poco más gruesa la recomendación es utilizar algo más grueso para cuando son cacas semisólidas al empezar a utilizar pañales de tela y estas más finas cuando la caquita se parece más a la de un adulto con lo cual no hace falta tanta protección en este caso ¿vale? aparte de lo que serían estos absorbentes que hemos visto que todos requieren del uso de solapas para ser utilizados hay otros absorbentes como veis aquí que se llaman ajustados porque ya están hechos de manera que sin necesidad del cobertor se ajusten a lo que es el propio bebé si yo uso un absorbente de este tipo no me hace falta utilizar las solapas las alas que tengo aquí sino que simplemente puesto que ya tienen sistemas de ajuste lo que yo puedo hacer es se lo coloco encima del bebé lo cierro ¿de acuerdo? tengo esto puesto y a continuación lo que hago es colocarle lo que sería este absorbente se lo colocaría en este caso encima así ¿vale? bien puesto para que no se nos salga nada de algodón ¿de acuerdo? estos absorbentes como veis se han de colocar primero y luego se han de colocar lo que es el cobertor es un poco más complicado de colocar pero tienen una absorción y protección muy grande son ideales para momentos en los que estamos convencidos de que va por ejemplo a dormir durante mucho tiempo o que vamos a mantener el pañal durante pues varias horas ¿vale? en este caso sería utilizar algo de este estilo como primera protección y luego la protección propia que da el cobertor este pañal se llama One Size porque es de talla única en principio se puede utilizar prácticamente para todas las edades ofrece una máxima protección y es el que más absorbe de todos los que podéis ver aquí está hecho en algodón orgánico además y no sé si os fijáis no está blanqueado es algodón original no se ha sometido a ningún tipo de tratamiento para quitar impurezas hay este de aquí hay el panda que es un poco más sencillo en el que tenemos en este caso un sistema muy básico de cierre con velcro y que básicamente se utiliza como el que os he comentado se cierra sobre el bebé y se coloca encima lo que es el cobertor ¿de acuerdo? hay alguno más por ejemplo este era muy popular un anudado de caña muy al rodón en el que tenemos un sistema incluso más básico de colocación colocamos al bebé y simplemente con estas tiras de aquí hacemos un nudo hacemos un lazo y lo anudamos ¿vale? una vez cerrado lo que haríamos sería colocar el otro cobertor son pañales adicionales a los absorbentes que de alguna manera los complementa y que permiten ser utilizados sobre todo en casos de que haga mucho pipí que sepamos que va a hacer mucho pipí en este caso aparte de este tipo de pañales que sería como os he comentado antes del sistema todo en dos de dos piezas tenemos también los que son de tipo todo en uno ¿de acuerdo? los todo en uno serían como estos de aquí como su nombre indica lo que tienen es fundamentalmente un absorbente cosido en este caso de manera permanente a lo que sería el cobertor ¿qué pasa en este caso? no se verá mucho porque es de color blanco tenemos también un sistema de ajuste de broches que permite cambiar la talla de lo que es el pañal y dentro tenemos el absorbente en este caso es un absorbente doble que está cosido de esta manera ¿para qué? pues para que a la hora de secar se seque porque si cosemos todo y hacemos una única pieza y tenemos un impermeable va a ser muy muy complicado que se seque con cierta rapidez ¿vale? es un pañal bastante original tiene una parte que es de forro polar para que el culete esté seco y tiene una parte de algodón por si queremos que el bebé se moje y se sienta mojado a la hora de utilizar el pañal lo de sentirse mojado nos da extraño si queremos que el bebé aprenda a dejar el pañal conviene que note que cuando él hace pipí algo pasa existe una reacción que hace que se sienta mojado con lo cual a veces es interesante que se produzca este efecto este pañal de aquí nos puede ir bien hasta cierta edad pero luego quizá vemos que se nos quedan cortos los absorbentes ¿qué tenemos que hacer? pues este pañal tiene un bolsillo donde se pueden introducir más absorbentes de manera que podemos modificar y ampliar su capacidad de absorción si hace falta a medida que el bebé nos va creciendo para acabar os voy a enseñar alguna cosa más para llevar pañales de tela nosotros recomendamos utilizar una bolsa de tipo impermeable ¿por qué? porque hacen olor ya os lo he comentado y para evitar que se manche toda la ropa nosotros tenemos o os ofrecemos lo que sería una bolsa de doble cremallera donde podéis guardar por un lado los pañales limpios en la cremallera pequeña porque ocupan menos no tienen el pipí no ocupan menos volumen y por otro una cremallera con un bolsillo más grande donde podéis guardar los pañales mojados os cabrán unos tres pañales o tres recambios aproximadamente es una idea práctica por si queréis utilizar pañales de tela fuera de casa no os debéis obsesionar si vais fuera de casa y lo ves un lío utilizad desechables de tipo ecológico como los que tenemos de marca Nati que también os irá muy bien y no os proporcionarán tantos líos a la hora de cambiar el pañal como es con un pañal de tela ¿de acuerdo? y por último existen también lo que son los pañales de natación que es una cosa que nos piden bastante es una cosa muy curiosa un pañal de natación es algo como esto si os fijáis es muy pequeñito no tiene absorbente no absorbe pipí ¿de acuerdo? simplemente está pensado para cuando vayáis a la playa o a la piscina y todo esto utilizar algo que proteja de lo que es el peor problema que son las caquitas ¿de acuerdo? aquí cuando lo abra veis que tiene una redecilla bastante fina que permite retener muy bien la caquita aunque sea un poco líquida ¿de acuerdo? no es un problema el hecho de la retención de manera que el pipí sí que se va afuera se va al agua del mar se va al agua de la piscina se va a donde sea pero la caquita por lo menos queda aquí retenida y una vez manchado simplemente es cuestión de coger y cambiar el pañal ¿vale? en este caso es de poliéster para ir a la playa tranquilamente que ahora además tiene protección ultravioleta ¿de acuerdo? alguna cosita más para acabar hay complementos que tenemos también os enseño alguna cosita así final esto de aquí es una toallita de bambú hay gente que prefiere no usar toallitas de usar y tirar sino que con toallitas de materiales como el bambú se puede limpiar perfectamente el culete del bebé es muy muy agradable al tacto es muy muy suave y también para la piel del bebé es súper delicada ¿de acuerdo? muy bien y con esto finalizamos lo que es el taller espero que os haya gustado y cualquier pregunta cualquier duda cualquier consulta nos la podéis hacer llamándonos escribiendonos por email por los medios habituales muchas gracias a todas vamos a ver ahora cómo sería el cambio del pañal imaginemos que nuestro bebé ha dormido durante toda la noche y ahora es por la mañana y tenemos que cambiar el pañal simplemente lo que hacemos es desabrochamos broche de cintura broche de piernas y limpiamos si hiciera falta en este caso no nos hemos puesto forro porque durante la noche sabemos que no hace caquita pero por la mañana que se iba a hacer vamos a utilizar un absorbente de bambú junto con un forro en este caso para mejorar la limpieza de posiciones cogemos al bebé lo colocamos y cerramos el pañal aquí está ¿vale? como os decía podemos ajustar cintura por un lado y por otro donde le corresponda el broche de las piernas tenemos aquí y por el otro lado hacemos exactamente lo mismo en teoría tiene que quedarnos simétrico aquí iría cintura y en este caso piernas nos iría aquí ¿de acuerdo? ya se lo tenemos colocado con este pañal de aquí sacamos el absorbente que en este caso es un pañal super dot que veis que es el que os comentaba con esta doble capa cogemos el pañal cogemos la red para el cubo lo metemos dentro lo guardamos en el cubo lo dejamos con agua y este cobertor de aquí nos saldrá prácticamente seco limpio si estuviera un poco sucio simplemente con un poco de aguilla y tal lo mojamos y lo dejamos colgado ¿de acuerdo? para el próximo uso así sería un poquito como haríamos el cambio del pañal en este caso y lo dejamos